Durante esta semana se presentó un nuevo homicidio en el municipio, esta vez en el corregimiento Río Verde de Los Montes. La persona que fue asesinada había sido desplazada del municipio de San Andrés de Cuelquia. En un acto de violencia resultó el asesinato de un destacado líder social en el país. Rubén Antonio Jaramillo Cadavid, destacado dirigente y promotor de los derechos humanos en la red de organizaciones sociales y campesinas del norte de Antioquia, perdió la vida el 20 de julio en Sonzón como consecuencia de un acto criminal. De acuerdo al reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Jaramillo Cadavid fue asesinado en horas de la mañana en la vereda Caunsal Alto, ubicado en el corregimiento Río Verde de Los Montes, en la población antioqueña en mención. Él también es fundador y líder de la Asociación de Pequeños Mineros Castellanos del norte de Antioquia y los municipios de San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña se convirtió en el líder social número 94, asesinado en lo que va del 2024. Ya en el 2019 se tuvo que desplazar de la vereda El Peñol en el municipio de San Andrés de Cuerquia debido a las constantes y graves amenazas a su vida. Recibió protección de la UNP. La ONG advirtió con la muerte de Rubén Jaramillo que la imposición de las normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violencia a los derechos de la población. La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT-01923 para líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, en las cuales señala el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país.